Este jueves nos hemos acercado hasta la calle General Marina para ver cómo continúan unas obras que se hacen ya eternas. Hemos preguntado a comerciantes, pero también a vecinos, y estas son sus respuestas. El polvo, el ruido, los cortes de agua... Fácil no es. Si tú tienes una obra en tu casa, un día y te molesta, imagínate que llevo desde abril, sin papelera, sin contenedores en la esquina, pero bueno, todo por una melilla mejor. Como se va, no, mira, por un lado lo veo bien porque están arreglando lo que es la calle Marina, pero también por otro lado lo siento por los empresarios que están perjudicados, no podría tardar tanto tiempo las obras. Es un poquito más de agilidad para que los señores que estén trabajando aquí tengan oportunidad para su negocio y que le vaya bien. Esto es una chorrada esto, todo está cerrado, los negocios están cerrando, cada día están cerrando dos o tres negocios. Esto está muy mal, muy mal.